¿Es posible querer a dos personas a la vez? Pues sí, lo cierto es que sí se puede. Para que lo entendáis mejor, tenéis que ver el amor dividido en dos grandes etapas. Está la etapa del enamoramiento, que es la primera etapa, donde hay mucha atracción, mucha química sexual, donde están las hormonas revolucionadas y donde vemos a esa persona que es perfecta para nosotros, no le vemos defectos. Y luego está la otra etapa del amor, que viene después del enamoramiento, donde ya vemos a la otra persona tal cual es, con sus defectos, es una etapa mucho más tranquila, mucho más sosegada, donde la atracción ya ha bajado bastante y de esa persona nos da mucha seguridad. ¿Podemos estar enamoradas de dos personas a la vez? No, nuestra mente no está preparada y no me extraña. No puede sostener dos enamoramientos de dos personas diferentes, pero lo que sí es capaz de sostener es un enamoramiento y otro en la etapa del amor maduro, donde en un lado tendríamos la fase de la pasión, la fase de la atracción, mientras de la otra tendríamos la fase de la seguridad.